Mezclasetas, ciento tres punto cinco, Mezclasetas Live, ciento tres punto cinco, ciento tres punto cinco, DJ, DJ Slash, DJ Slash. Político, autor, ingeniero, estuviste robándome el sueño, mi familia, mi amor, mi dinero, no quiero volverte a mirar, porque eres mala, tú eres muy mala, mi amor por ti tendrá que terminar, blanca eres mala, tú eres muy mala, mi amor por ti lo tengo que acabar. Sergio García, esta es tu cumbia, bózalo. Música 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 No vas a ser para mí, con eso es que tú, no, no vas a ser para mí Si tú quieres bailar, es volverte de la boca, es volverte de la boca Y la bonga es para restosar Yo me quedo aquí debajo de la bonga Y la bonga es para restosar Me gusta el airecito que sopla aquí en la bonga Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Y como se menea la rama de la bonga Y la bonga es para restosar Si tú quieres bailar, es volverte de la bonga Y la bonga es para restosar Si tú quieres gozar es bastante que la abonga Que la abonga te para de gozar Nuestras citas live DJ Flash DJ Flash DJ Slash Slash Eres una morena Impresionante Vena de la viajuba Y juventud Apasionada Apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Terminado tan misterioso Con una boca Dibujada Con plantos rojos Y un sutil perfume Perfume tropical Eres la hembra sensual Que me bloquece Allí en la pérgola Que se la calla Que se la calla Que se la calla Y nos vamos Con una boca Parfume Y nos vamos De la vida Y nos podemos Y nos vamos De la vida ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Slash DJ Slash